Receta para hacer tomates rellenos a la griega. La pulpa de los tomates para ensalada es el recipiente ideal en el que cocinar otros ingredientes. Esta receta incluye unas guindillas medianamente picantes que la hace más sabrosa. Preparación 10 minutos, cocción 1 hora 30 minutos para 4 raciones. Ingredientes. 4 tomates grandes y carnosos, media cucharada de aceite de oliva, 400 gramos de carne de cordero picada, una pizca de pimentón, una pizca de comino en polvo, una pizca de canela en polvo, dos guindillas verdes despepitadas y finamente picadas, una cucharada de puré de tomate, una cucharada de pasta arisa, un puñado de hojas de menta picadas, 150 ml de caldo vegetal caliente, sal marina y pimienta negra recién molida. Procedimiento 1. Corte la parte superior de los tomates y con una cuchara retire toda la pulpa. Reserve los tomates vaciados con sus tapas y troce la pulpa, incluyendo semillas y jugo. Precaliente el horno a 200 grados centígrados. Gas 6. 2. Caliente el aceite en una sartén grande a fuego medio. Añada la picada de cordero y sofríala después, removiendo para que no se formen grumos, hasta que esté dorada y haya perdido su color rosado. 3. Incorpore la pulpa de tomate reservada, el pimentón, el comino y la canela. Deje que se haga un par de minutos removiendo. 4. Agregue los pimientos, el puré de tomate, la arisa y las hojas de menta y remueva. Vierte el caldo y llévelo a ebullición. Deje hervir la mezcla 15 minutos a fuego lento, hasta que se haya espesado. Sal pimiente. 5. Rellene con esta mezcla los tomates vaciados. Coloque las tapas y dispóngalos en una bandeja de horno. Cúbralos con papel de aluminio y hornelos una hora. ¡Gracias por ver el companion. Gracias.